ANSATSU NO KYOSHITSU ANSATSU NO KYOSHITSU ANSATSU NO KYOSHITSU CLASE O AULA DEL ASESINATO Tal vez la trama se parezca mucho a Danganronpa Pero quiero ver Es una pelicula de live action como pueden ver el hermoso ahí Y parece que ahí lo van a modelar en tres dimensiones Espero que combinen tres dimensiones y personas reales Pero la fecha de estreno es el 3 de 25 de marzo Y hoy es... ¿Qué? 12 de enero Tocaré esperar Para descargar Maldito pirata Bienvenido a Tojo Cinemas Y ahorita no hay nadie Venimos... Somos los primeros capullos en... En... En entrar aquí Para ver la pelicula de Orange Quería ver otras peliculas que están afuera del Puctisimas Pero... O todavía no se estrenan O son... Cosas que me gustan a mi de anime o de miedo Y a mi madre no le gusta entonces... No hay nada que hacer Tengo que aguantarme esto Ciertamente tengo que decir que es una sala pequeña A ver si les... Si les grabo la pelicula ahí de contrabando Ya... ya dice... Aquí se va a hacer imposible porque es muy pequeña Todos esos películas como que se van a estrenar aquí La que quería ver es este de aquí. No sé cómo se lee. Es difícil grabar estas cosas, pero parece que al menos ponen un par de escenas aquí. Esto es lo que quería ver, pero a mi madre no le gustó. Tienen un sentido del terror bastante extraño. Las cosas que a mí no me dan miedo a ellos les cagan y lo que a ellos les da miedo a mí. Ya estaba extrañándose. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias por ver el video. ¿Cómo habrán estado los cines cuando se estrenó la película de Sin Jack in the Kyojin? ¿Cómo habrán estado los cines cuando se estrenó la película de Sin Jack in the Kyojin? ¿Cómo habrán estado los cines cuando se estrenó la película de Sin Jack in the Kyojin? Es un juego japonés tradicional y... ¿Qué más? Eso. Salgamos. Odeguchi. Salida. ¿Cómo habrán estado los cines cuando se estrenó la película de Sin Jack in the Kyojin? ¿Cómo habrán estado los cines? ¿Cómo habrán estado los cines? a lo que hayas cogido le pones pegamento a lo que hayas cogido y pones el pegamento y después le pones pan, creo que esto es pan panco, ajá, esto es panco lo embarras de panco y lo metes a freír por ti mismo y después te lo comes pero a veces es difícil freírlos soy pésima para esto creo que está aquí oh, este es un takoyaki pero está crudo, entonces hay que freírlo de ley otra vez, pones el pegamento pones panco panco y lo pones a freír y después te lo comes cuando esté listo voy a seguir haciendo con el resto de mis carnes y salchichas a freír y así se pasa nomás después comes las platas de las salsas también puedes coger cosas dulces todo está allá al frente allá al frente voy a mostrar más después cómo se coge esto es lo que me parece muy interesante y es verdad acaban de ver en el video anterior que esta salchichita era una salchichita chiquitita en ese plato de ahí chiquitita, delgadita pero le meto esto a freír y las puntitas se abren obviamente está cortado antes las puntitas se abren y la salchicha se infla se hace grande y parece un pulpo como habrán visto aquellos que bueno, si habrán visto animaciones japonesas anime sabrán que estos los ponen como que ojitos y toda la aguadita y los ponen en las cajas de almuerzo de los niños en los eventos de los niños para que lleguen a la escuela porque precisamente tienen la forma de un pulpito de un cefalópodo siempre se prende algo nada, ¿verdad? los pulpos pertenecen a la familia de los cefalópodos creo hay un biélago que sepa lo que estoy diciendo espero no decir sandeses por cierto, olvidé decir que en este restaurante hace es un un lugar en el que puedes comer todo lo que puedas durante una cierta cantidad de tiempo perdón la cantidad de tiempo creo que puede depender del restaurante de Tabejodaya que vayas en este restaurante de aquí tenemos 90 minutos para comer todo lo que podamos todo lo que está al frente ya voy a ir a mostrarles lo que hay al frente entonces este tienes 90 minutos para comer y beber todo lo que puedas y si es que pasas ese tiempo creo que tienes que pagar de nuevo o alguna cosa pero me resulta difícil creer que haya personas que se llenen que no se llenen en una hora y 30 minutos puede haber sí pero me disfruta difícil a mí no me entra tanto entonces por eso en este tipo de restaurantes se come poquito a poquito y no es posible no hagas lo que yo llenar esa huevada de cola porque la cola te infle el estómago y no vas a poder disfrutar y no vas a poder disfrutar de la comida o sea te llenas más rápido entonces no disfrutas no sacas todo el provecho del dinero que acabas de pagar entonces hay que tener cuidado con eso si ya te sientes lleno descansas un rato y después vas y coges más y comes más y descansas un rato y sigues comiendo así poco a poco porque si no si comes todo así de una por más hambre que tengas primero es malo comer rapidísimo cuando estás muerto de hambre comer rapidísimo es lo peor que puedes hacer que te cague el estómago y segundo si comes todo así de una pues te vas a llenar de una y no vas a disfrutar pues la hora y media que tienes para comer aquí dentro